Un grupo de 174 niños y jóvenes, acompañados por la Orquesta Escuela Carlos Chávez, dirigida por Eduardo García Barrios, cautivaron al público en el recital Voces en Movimiento, que se ofreció en el Centro Nacional de las Artes. El telón rojo subió para dar comienzo a una interpretación en náhuatl, después a la pieza La Marcha de las Canicas, composición de Francisco Gabilondo Soler Cricri. Asimismo se ejecutó la canción tríptico en lengua huichol, sal negra en maya chú. Los cantantes también interpretaron piezas como Vasija de Barro en Andino y muchas otras más. En el escenario se proyectó un video sobre la Madre Naturaleza, con el fin de señalar que el hombre es quien necesita de ella y no al revés. El concierto cerró con la interpretación marqués inspirada en la niña paquistaní Malala, premio Nobel de la Paz. Noticias 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 Gracias.